Un saludo A Leo A Leo Y a Leo, mi amigo de infancia Cántalo de la cancióncita ahora que te lo va a cantar ¿Cuál canción te lo va a dedicar a Leo? Yo soy un niño Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta mi niña Yo soy el chiqui Voy a trabajar Todo para mí Yo soy un topero Y imagínme otra vez La de Luis Segura ahora Cántala de Luis Segura Por ti Yo quiero la vida Por ti Yo voy a sufriendo Óndame tu cariño No me importa Con un saludo de tu casa Y una muchacha Que me tiene perdido Ahora va a salir Un saludo A Leo A Leo ¿De qué más? A Olquilla A Olquilla Y a Leo, mi amigo de infancia El mío Leo Cántalo de la cancióncita Ahora el que te lo va a cantar ¿Cuál canción te lo va a dedicar a Leo? Yo soy un niño Cántala de Dios Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta mi niña Yo soy el chiqui Voy a trabajar Todo para mí La de Luis Segura Cántala de Luis Segura Por ti Yo quiero la vida Por ti Yo voy a sufriendo Óndame tu cariño No me importa Que los niños Con un saludo de tu casa Y una muchacha Que me tiene perdido Ahora va a salir Un saludo A Leo A Leo ¿De qué más? A Olquilla Olquilla Y a Leo, mi amigo de infancia El mío Leo Cántalo de la cancióncita Ahora el que te lo va a cantar ¿Cuál canción te lo va a dedicar a Leo? Yo soy un niño Cántala de Luis Yo soy un niño perdido Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta mi niña Yo soy el chiqui Voy a trabajar Todo para mí Yo soy un topeguero La de Luis Segura Ahora Cántala de Luis Segura Por ti Yo quiero la vida Por ti Yo voy a sufriendo Óndame tu cariño No me importa Que los niños Con un saludo de tu casa Y una muchacha Que me tiene perdido Ahora va a salir Un saludo A Leo A Leo A Leo Y a Leo Mi amigo de infancia Cántalo de la cancióncita Ahora el que te lo va a cantar ¿Cuál canción te lo va a dedicar a Leo? Yo soy un niño Cántala de Luis Yo quiero ser un bebé Para casarme contigo Hasta esta mi niña Yo soy el chiqui Voy a trabajar Todo para mí Yo soy un topeguero La de Luis Segura Ahora Cántala de Luis Segura Cántala de Luis Segura Por ti Yo quiero la vida Por ti Yo voy a sufriendo Óndame tu cariño No me importa Que los niños Con un saludo de tu casa Y una muchacha Que me tiene perdido Ahora va a salir No me importa